Una de las mejores combinaciones que puedes hacer en casa. Toma nota y manos a la obra. Tienes que probar estos tallarines a la guancaína con un sabroso lomo saltado. Tenemos 500 gramos de pulpa de res y la cortamos en tiras delgadas. De preferencia tiene que estar fresquita, así como te mostramos en pantalla. Luego en un recipiente echamos sal al gusto y un poco de pimienta. Mezclamos muy bien para empapar de sabor toda la carne y la reservamos. Mientras tanto vamos con las verduras para la guancaína. Cuatro escabeches grandes, de los cuales retiramos las venas y semillas para evitar una salsa demasiado picante y corta en trozos medianos. También necesitamos el corazón de al menos dos cebollas y las picamos en fragmentos con dos dientes de ajo. Lleva al sartén con aceite caliente todos los vegetales. Salteamos para darle un sabor espectacular y deja cocinar durante cinco minutos a fuego bajo. Pasado este tiempo llevamos al vaso de la licuadora con 100 gramos de queso fresco, galleta salada, una taza de leche evaporada y un poquito de sal. Si deseas puedes pasar por un colador. De esa manera se logra una textura más suave y fina y dejamos en reserva. Ahora vamos por la pasta. En una olla grande, agrega agua y una cucharada de sal. Tapamos y dejamos hervir para integrarle hojas de laurel. Luego los tallarines y cuando ya estén hidratados, remueve para que no se queden pegados al cocinarse. Dejamos hervir entre 10 a 12 minutos hasta que estén al dente. Luego pasa por un colador y dejamos enfriar. Habilitamos las especias para el lomo saltado. Escabecha en tiras. Dos cebollas y tomates sin piel, cortado en gajos. En un sartén con un poco de aceite caliente, agregamos la carne que reservamos. Salteamos para darle el toque ahumado y especial. Cocina hasta dorar por fuera, de manera que quede jugosa por dentro. Para darle más sabor, echa una cucharadita de ajo y dejamos dorar este ingrediente. Un chorrito de vinagre, escabeche y cebolla que reservamos. Salsa de soya o sillao. Salsa de ostión. Una cucharadita de mostaza. Y mueve para saborizar los vegetales. Agrega también el tomate cortado en gajos. Un poco de agua o fondo de res. Dejamos que reduzca la salsa. Y que las verduras cojan sabor durante dos o tres minutos. Ratifica sazón. Espolvorea culantro finamente picado y cebolla china. Movemos y listo. Nuestro lomo saltado quedó delicioso. En una olla grande con aceite caliente, añade la salsa huancaína. Y mezcla bien. Luego agrega los fideos. Y mueve hasta que estén bien empapados de la salsa. Y sirve calientito. Si llegaste hasta aquí viendo la receta, déjame este mensaje. Me encantó los tallarines a la huancaína. Para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Petra Juárez, Carmen del Pilar Saavedra y nuestros nuevos seguidores. Somos Iberoteca. Navegando contigo. El saludo de hoy es para Petra Juárez, Carmen del Pilar Saavedra y nuestros seguidores.